Miren lo que acabo de encontrar aquí, yo sembrando más suculentas y me encuentro con este evento tan guácala. Ay, Dios mío. Así se ve bien. Miren, pero ¿y qué es esto? Yo aquí celebrando que todas mis suculentas se veían de lo más espectacular. Y mira esto. Esto parece pulga. ¡Ah! ¡Qué cosa más guácala! Ay, Dios mío. Sabrán que la vara floral se va. Se va. La voy a picar completa. Puede ser que le saque esta. Le saco estas hojitas a ver si las puedo propagar. Y mira, aquí mismo la voy a cortar, la voy a sacar del... Ay, Dios mío. Del envase, de la maceta, del tiesto. La voy a sacar y esto se va. Y ahora me tengo que poner expulgar a todas estas suculentas que tenía en la mesa. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿a ustedes les ha pasado esto? Porque esta es la primera vez que yo veo un animalito como este que no está bienvenido en mi jardín para nada. Ahora tengo que verificar todas las plantitas a ver si tienen esto o no. Pero, ¿qué cosa? Y mira, las flores todavía estaban un poquito buenas. Bendito, me lo hubiera podido disfrutar un ratito más. Pero esta vara floral se va para afuera y la voy a picar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más fea! Esto no le agrada a ningún jardinero. A ninguno. Y a mí, ¡ah, ah! ¡Mmm, mm! Conmigo sí que no. Te vas para afuera y usted, señorita, a recuperarse en cuarentena. Te vas para cuarentena fuera de las otras hermanitas tuyas. Te vas para afuera. ¡Ay, no! ¿Y a ustedes les ha pasado esto? Este tipo de insecto guácala que se ve aquí porque esto no tiene otro nombre. ¡Horrible! Si ustedes saben alguna recomendación que me puedan dar para prevenir esto, sean bienvenidos a comentarlo. Porque, ¡ah, ah! Esto no puede volver a pasar en mi jardín. Y esta suculenta bella se va de cuarentena. ¡Hum! Ya le saqué y le removí la vara floral a mi suculenta. Y me he dado cuenta, miren, que hasta en el mismo tallito de la vara floral, esto tiene como unas, como una telearaña, parece. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Yo que pensaba sacarle las hojitas para aprovecharla y reprocrearla. Pero, ¡Uy! Yo no. Esto, mira, esto va para el zafacón. Esto no tiene otra alternativa. ¡Ay, Dios mío! Ahora tengo que ahora expulgar a esa plantita a ver si esto no estaba ahí adentro. Y mira, ya yo no puedo tener esto más en mis manos. Yo esto va para el zafacón ahora mismo. Aquí tengo la plantita y tengo que ahora verificar por dentro si ella tiene algo parecido a lo que tenía en su vara floral. Mira, esto hay que expulgarlo ahora completito. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. No se ve nada. Pero, definitivamente que saben qué, yo les voy a, yo le voy a cambiar su tierra. Le voy a poner tierra nueva. Que estoy verificando y yo no veo nada, por lo menos en la tierra. No se ve nada así, es preocupante. Y lo importante es verificar. ¡Uy! Acabo de encontrar. ¡Uy! ¡Qué cosa más fea! Miren, miren. ¡Uy! Miren esto. A ver si se ve bien en la cámara. ¡Mira, mira! Ahí. Ahí está. Mira qué contrallación. Mira, es que cualquiera se enoja. Porque mira esta bella plantita, lo bella y saludable que se veía. Y mira, mira cómo es que esos animalitos se colaron en mi jardín. Todavía estoy en shock. No lo puedo creer. Es más, estoy enojada. Estoy enojada. Porque mira que yo estoy sobre mis plantas. Eso es todos los días viniendo para acá, para el patio. Y verificándolas y hablándoles y cantándoles. Y esto, ¡ah, ah! Esto no es lo mío. Esto no es justo. Pero ahora pues, vamos a ver. Miren, esto sí que no estaba en mis planes de hacer un video como este. Pero mira, este monstruo tiene que salir de mi suculenta. Definitivamente. Yo voy a coger estas pinzas que tengo por aquí. Y yo voy a tratar de ver si yo agarro esto. Déjame ver por aquí. Y mira que esto no salga volando. Porque ahí sí que sí. Y aunque... ¡Oh! Esto se mueve. ¡Oh! Mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Lo agarré, lo agarré. Mira. ¿Dónde está la cámara? Mira. ¡Ay, no se ve en la cámara! Pero mira, esto va rápido para aquí. Yo tengo aquí un candunguito con agüita. Yo digo candunguito, pero mira. A ver si se ve la cámara. Ahí. Ahí se fue. Y no está nadando. Pero tampoco debe estar muerto. ¡Ay, Dios mío! Mira. Sacando monstruos de mis suculentas. Que ustedes creen. Ah, jamás pensé. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver. Aquí vamos, aquí vamos. Ahí está difícil. ¡Ah! Lo agarré, lo agarré. ¡Ah! ¡Ah! Mira rapidito. Vamos para el agua. Y yo simplemente cogí este envasecito con agua y lo puse porque yo no sabía qué hacer. No, 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 no. Y yo, mire, yo no puedo bregar con insectos. Yo no me gusta. Yo a las cucarachas, yo, ellas van para donde es mí y yo sigo para el otro lado. El que me conoce lo sabe. Mira, mira, mira. Y eso se parece. ¡Ay, Dios mío! Mira plantita, bendito sea, Dios. Déjame ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver. Por si acaso, les removí eso. Whatever that is. ¡Ay, bendito! Pues miren, yo creo que este video, si ustedes, ¿verdad? Ustedes yo creo que se lo van a gozar conmigo porque es malo que yo he estado alterada y gritando y en shock. Que yo creo que lo he hecho reír en este video. Pero, esto no es para reírse, gente. Y yo estoy bien preocupada. Yo estoy bien preocupada. Porque esto nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Mira que llevo con suculenta mucho tiempo. Pero, bueno. Siempre hay una primera vez, como dice el refrán. Y ahora, pues, poder cuidarla. Y ya le dije a mi plantita que se va de cuarentena. Se va, se va y se va hasta que ya yo vea que no le pase más nada. Pero, imagínense que se le pega todas esas plantitas que tengo aquí. No, 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 no. Ahora es a buscar a las otras plantitas y rebuscarlas. Así que vamos, vamos a ver. Ahora le voy a cambiar la tierra y les dejo saber cómo me va. Verifiquen mi Facebook para que vean cómo va haciendo esta plantita. Que la pobrecita quedó en vivo el día de hoy. Y yo, mira, sin micrófono y sin nada. Este video tan pronto vi esos monstruos en mi suculenta. Ay, qué terrible. ¿Qué ustedes piensan acerca de ese monstruo en mi suculenta? ¿Hay alguna manera de prevenirlo? ¿Hay algún fungicida en específico que a ustedes les ha funcionado? Algo con que yo pueda a lo mejor regar mis otras plantas para evitar, ¿verdad? Que se le peguen o que queden así. No puedo creer que a una cosa como esta tan bella se le peguen esas cosas. No lo puedo creer. De verdad que no. Pero déjenme en sus comentarios qué piensan. Y si quieren saber cómo sigue mi plantita que ahora se va de cuarentena. Síganme en Facebook y suscríbanse a mi canal. Estoy segura que este video va a tener una segunda parte. Así es que pendientes. Mientras tanto, yo a usted comparto este video. Porque yo estoy segura que así como yo, hay muchas otras personas que no saben. Que este tipo de insecto le puede atacar a sus suculentas. Así es que compartan el video. Y mientras tanto, oren por mí. Porque yo tengo un coraje. Ay, Dios mío. Así es que yo espero verles una próxima ocasión. Y espero que todos se encuentren muy bien. Que tengan un bonito día. Bye.